Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el idioma del iPhone 15, todas las versiones, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, vamos a suponer que tu iPhone está en otro idioma que no lo entiendes, ¿vale? Entonces, solo hay que seguir mis pasos para poder cambiar el idioma, ¿vale? Vamos a empezar entrando en ajustes o configuración, iremos hacia abajo hasta este icono de la engrenaje, que sería general, le damos un clic. Ahora, iremos hasta esta opción idioma y región, que sería la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, la sexta opción de abajo hacia arriba. Empezan a contar de apagar, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, la sexta opción. Entras aquí, ¿vale? Entonces aquí le darás clic a agregar idiomas en estas letras azules y podrás elegir el idioma que tú quieres poner al iPhone. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que quiero poner inglés. Le doy inglés, lo buscas en la lista o escribes aquí arriba el nombre del idioma. Yo pondré inglés, aquí ahora le damos en la primera opción, usar el inglés, que sería el idioma que estás poniendo ahora. Le damos ahí y se está cambiando mi celular al inglés ahora, ¿vale? Si quieres borrar alguno de estos idiomas, recordando que el primero que esté aquí en primer lugar será el idioma que esté el celular. Si le doy editar, arrastro el español hacia arriba y le doy aquí en Done, ¿vale? Para confirmar, le damos en Continuar. El iPhone quedará ahora en español. Como os he dicho, el idioma que esté en primer lugar será el idioma que esté el celular, ¿vale? Entonces, si le doy editar y quiero borrar un idioma, le doy editar, le damos al botón rojo, le damos en Eliminar y le damos en Listo. Ya se borró el idioma. Continuar. El celular va a quedar en español porque es el español que está en primero. Y este ha sido el tutorial de hoy, chicos. Si te ayudé, no olvides poner un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias!